Y antes de comenzar, la cuenta recomendada de Instagram es... Si tú quieres que tu cuenta sea la próxima recomendada, síguenos en Instagram y comente nuestras últimas tres publicaciones. El amasador. ¿Por qué decidiste el día de hoy hacer pizza? Pues es que toda la semana comemos sano. Esta era una manera como de romper la regla. Aunque de cualquier modo va a ser sana y seguramente no va a saber así, como las pizzas normales, pero pues hay que intentarlo. ¡La isla! Ahora podemos ver cómo quedó. Vamos a tratar de hacer la cuadradita, ponerle el quesito aquí, doblarla y pumbala con orilla. ¿Qué tal? ¿Crees que lo logremos? Sí, sí, yo creo que sí. Pan comido. Te voy a decir un secreto. ¿Qué? ¿Qué deseas? Ahora tenemos los champiñones y vamos a poner el horno. ¿A cuánto lo vas a poner el horno? A 180 grados. A 180 grados. Ahí está Carlos Panera. Va a ponerla de a cucharita. ¿Cuáles son los ingredientes? Para hacer esta salsa básicamente es jitomate. Supuestamente lleva tomate seco, deshidratado, pero pues ya no lo tengo, así que ya ni modo. Estevia, un sobrecito según para que no esté tan ácida la salsa y sale al gusto. O sea, está muy fácil en realidad. Nada más se tiene que esparcir y lo metemos 10 minutos al horno y luego ya le agregamos todo lo demás. Pero a ver, yo te voy a enseñar cómo se pone esto. Vamos a meterlo. Ahora le vamos a poner 10 minutos para sacar la pizza del horno. Y contarles que justo hoy estamos tratando de grabar el video de preguntas de Sony por segunda vez. Así es, llevamos muchísimo tratando de grabarlo. Hemos dejado un espacio. La verdad no sabemos por qué simplemente no se da ese video. Lo tratamos de hacer y lo tratamos de hacer y no se puede. Y dijimos, bueno, vamos a dejarlo por la paz. Fuimos a tratar de comprar las cosas para hacer otro video. Resultó que ya no la venden ahí. Entonces ese video tampoco se pudo grabar. Yo te pagaré un viaje directo al drenaje. Esto es algo que todos queremos hacer alguna vez en la vida. A un mal marie, cual de un mal bello. Todo cierto, que ni venciano, se prueba. ¿Quién se va a comer eso? A mí se la va a sube, Carlos. Ah, se va a hacer parrón. Pero tú sin mí no serías más que una larva. Nada más de que se hace por ti. Oiga, señor cocinero. Yo quiero preguntarle por qué no está usando su mandil. Por favor, póngaselo. No es mío. Póngaselo para cocinar. No, no es mío. Modelenos un poco su gama de mandiles. Ahora tenemos a Carlos Panela modelando un mamá 2011. En esta ocasión tenemos a Carlos Panela modelando un mamá 2015. Incluye dos bolsas. En esta ocasión tenemos a Carlos Panela modelando un mamá 2017. La modernidad ante todo. ¿Cómo se siente, mamá? Muy bien, pero muy bien. Bueno, ahora he hecho un quesito manchego a nuestra pizza. Miren qué cosa tan rica. Ay, díganme que se les antoja en los comentarios. Extra queso, por favor. Para esto encontramos un queso que era orgánico. Ah, es que no hemos dicho que esta pizza es así súper mega sana. O sea, de hecho no es harina normal. Es harina orgánica de trigo. El queso es vegano. Utilizamos sal de la rosa que no hace daño. Estamos tratando de cuidar la línea. Después de haber comido tantos dulces. Sí. Es que comimos 24 horas dulces así sin parar. Crepas, helado, dulces, frituras. Todo lo que era dulce lo comimos. Subió como 3 o 4 kilos ese día. Entonces ahora estamos como tratando de medirnos. Si no has visto ese video te lo recomiendo. Está muy bueno. 24 horas comiendo dulces. Sí, miren. De hecho puse quesito así. Lo puse aquí. Y entonces traté de bajar la orilla pero ya está demasiado dura. Así que vamos a intentar ponerle otra masa. Dinos en los comentarios cuál es tu sabor de pizza favorito. Miren esto, chicos. Está quedando fenomenal. Pues miren lo que preparó Carlos Panela. Champiñones, la cebolla. Él es un excelente chef. Vamos a empezar por la cebolla. Te miré en Instagram y no quise comentar pero te seguí. Es nuestra primera pizza pero si a ustedes les gustaría que hiciéramos pizza de otra cosa. Que les pongamos sus ingredientes favoritos como por ejemplo... Carne, jamón, mariscos o res o salami o peperones. Ustedes díganos y nosotros vamos a intentar hacerlo. Estamos teniendo una gran pelea porque Carlos Panela solo quiere usar cuatro piezas de pollo. No, solo quiere usar tres piezas de pollo y yo quiero usar cuatro piezas de pollo. Es que si no se va a ver ya en ese atascadísimo de pollo y pues más bien son pedacitos, ¿no? ¿Cómo lo mata? Esa es la técnica. No tiene piedad. Es que tienen que poner limoncito con ajo y luego lo pican para que absorba el sabor. No tienes piedad del señor. ¿Del señor pollo? Del señor pollo. Nuestro amor es un secreto, es imposible. Nuestro amor... Está tratado de que quede cubierto de su vino. Ahora, a Carlos Panela le encanta el queso, así que ¿por qué no? Uh, así ha quedado nuestra pizza. Ahora tenemos que esperar 15 minutos más o menos y ya estará listo. Parece que ya quedó. Pata se unió a la cocina. Vamos a probarlo. Eh, Sonny, ¿no quieres que te lo sirva en un plató? No, así está bien, quedó riquísimo. Sí, pero límpiate, tienes la cara llena de queso, no sé. Está riquísimo, ¿de verdad? Y bueno chicos, esto fue todo. Nos encantó la pizza, ¿no crees, Carlos? Sí. Oye, cambiaste un poco, ¿qué te pasó? Bueno, es que me pinté el pelo. Ah, se te ve bien. Sí, ya sé. Como te decía, me pareció que tuvimos algunos errores en la preparación, como no lavarnos las manos. Yo sí me lavé las manos. Bueno, en este caso, las patas. Pues sí, si lo hacen, no hagan demasiado delgada la base. Si es muy delgada, no le pongan demasiado... Si es muy delgada, no le pongan demasiado tomate. ¡Nayla! ¿Qué pasa, Nayla? ¿Qué es lo que tienes? Siempre me hace lo mismo. Bueno, disculpen, tenemos algunos problemas con Nayla y su rebeldía, pero ya estamos de vuelta. Ay, ya regresé. Perdón, ya saben, tenemos algunos problemas técnicos con Nayla y su rebeldía. Sí, es justo lo que acabo de decir. En serio, te hiciste algo, te veo medio diferente, no sé. Como que me maquillé diferente, la verdad, pero nada más, ay, qué bueno que lo notas. La verdad, a una mujer sí le gusta que noten la diferencia. Bueno, creo que esto fue todo por el video de hoy. Por favor, ve a ver este que es nuestro video más reciente. Y si no, pues ve a ver este otro de cuando fuimos a los premios MTV. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. ¡Nos vemos! ¡Bye!